Como digo, sobre la siguiente noticia no vais a escuchar ningún tipo de comunicado de Gil Marín ni ningún tipo de denuncia pública de Simeone ni nada absolutamente parecido. No, por el contrario, vamos a ser los madridistas los que vengamos con vídeos a reflejar una situación que se vivió en la grada del FC Barcelona que debería ser inadmisible y por la que mucha gente ha criticado a la afición culé. Bueno, dejadme que os diga por un momento que honestamente no voy a decir que no me dé pena, me da pena la situación, pero como también conozco a la afición del Atlético de Madrid honestamente, bueno, sinceramente lo veo con un poco de frialdad. Ayer, como veis, le retiraron esta bandera que colgaba, una bandera de España con el Escuela Atlético de Madrid colgaba de la grada del Spotify y este buen señor, entre comillas, llegó y la arrancó de muy malas formas y el aficionado del Atlético de Madrid intentó evitarlo y finalmente no pudo. Al final se montó una pequeña tangana, una pequeña historia en las gradas donde el aficionado del Atlético de Madrid, lógicamente, tenía todas las de perder. Bueno, se dijeron de todo y al final lo curioso es que el aficionado del Atlético de Madrid fue el que fue expulsado porque sabéis que el Barça tiene prohibido que la afición visitante muestre ningún tipo de símbolo en sus gradas, lo cual yo personalmente creo que es absolutamente lamentable el hecho de que nadie pueda llevar la camiseta de su equipo o la bufanda de su equipo dentro del estadio. Me parece propio de países tercermundistas donde, como digo, no te puedes expresar libremente. Yo, por ejemplo, el día que estuve en el Bernabéu cubriendo para marca el evento de la previa del Liverpool, Liverpool-Real Madrid, lo cierto y lo curioso de todo esto es que veía a esa gente con la camiseta. En Liverpool no pasaba absolutamente nada, pero en otros partidos la gente ha ido con camisetas de su equipo al Bernabéu y no ha habido ningún tipo de problema. No lo hay porque hay que tener respeto lo primero. Y el Real Madrid, como es algo ya muy internacional, estamos empezando a asimilar muchísimo mejor que las aficiones rivales puedan exhibir sus colores en nuestro estadio. No pasa absolutamente nada, es un espectáculo. Vamos a pasarlo bien, vamos a ver un buen partido y fuera. Pero esta gente de verdad es lamentable.